Al ganar el Campeonato Selectivo Nacional Cerrado, el potosino Isaac Valentino Tello Chávez, con grado de maestro FIDE, consiguió su lugar como tablero 5 en el equipo representativo de México de la categoría sub-20 varonil en la Olimpiada FIDE Online 2020 que llevará a cabo de manera virtual el 22 de julio. La selección nacional será dirigida por otro potosino, Gilberto Hernández, quien ostenta el grado de gran maestro. Dicho conjunto de seleccionados del deporte de ciencia son Luis Ibarra Tamí, que van como tablero 1 en la categoría Open, Uriel Campo Vidal como tablero número 2 en la categoría Open, Xenia Corrales Jiménez como tercer tablero, Diana Real Pereira es la cuarto tablero del conjunto mexicano, Isaac Tello de la categoría sub-20 acudirá al certamen como tablero 5 y como número 6 en sub-20 femenil complementa la selección Anastasia López Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias.